Ayer decíamos que esperaran al último baile, ahí lo tienen, puede que no sea el más estético, pero si el más sentido, el más sincero, quizá lo más bonito que hayan bailado nunca, son amigos y desde ayer son campeones de Europa. ¡Somos los mejores de Europa! ¡Y ahora! ¡Gracias al 4! ¡Podemos, hemos podido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me he seleccionado para estar aquí, para ganarla! ¡Ahí estamos! ¡Podemos, podemos! ¡Gracias! Gracias.